Junto a la gente está siempre con convicción Pensando en vos para avanzar y seguir En todos estos años que estuvo junto a vos Trabajo transparencia siempre Con el Dani, con el Dani Seguindo al Dani, Bota Martina Oye, San Guillermino, camina conmigo Trabajemos juntos por un pueblo siempre unido San Guillermino, camina conmigo Súmate ahora por un pueblo Por la experiencia, por la seriedad Por la coherencia y transparencia Apoyamos nuevamente a Dani y Lili Daniel Martina, presidente comunal Liliana Carro, vicepresidente Para que el pueblo crezca con respeto y seriedad Ven y vota al Dani que lo transformará Siempre lo conociste por su experiencia y humildad Con la ayuda de la gente, Dani Martina seguirá Amor, pasión, lo lleva en el corazón Cambió labor, es lo que él propone Amor, pasión, lo lleva en el corazón Cambió labor, es lo que él propone Oye, San Guillermino, camina conmigo Trabajemos juntos por un pueblo siempre unido San Guillermino, camina conmigo Súmate ahora por un pueblo La, 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 la La, la, la